Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús junto con sus discípulos en el último viaje hacia Jerusalén, hacia la cruz, debiendo cruzar el territorio de Samaría, cuyos habitantes eran despreciados de parte de los judíos porque considerados sismáticos, Jesús envía por delante algunos mensajeros para que lo reciban. Esa gente, al enterarse de que Jesús va a Jerusalén, no lo acepta. Jesús así es el excluido de los excluidos, rehusado por los judíos y por esa gente marginada y excluida. Ante este rechazo, los dos hermanos y discípulos, Santiago y Juan, piden a Jesús la autorización para castigar a ese pueblo, hacer caer el fuego del cielo sobre ellos, pero Él los amonesta y se marcha hacia otro pueblo. Este gesto es la imagen de la libertad. Jesús, al defender a los que no lo acogen y que no piensan como Él, está defendiendo al ser humano en cuanto persona, no se fija en sus creencias y su modo de ser. Luego Jesús con sus discípulos se dirige a otro pueblo. Este hombre, no identificado, representa a todos aquellos que quieren ser discípulos de Jesús y dispuestos a convertirse, a cambiar de vida. Y Jesús, con un ejemplo muy iluminador, el Señor le indica lo que implica seguirlo. Los zorros tienen su cueva y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre es el mismo. Para ser discípulos de Jesús hay que liberarse de toda seguridad humana. tener a Jesús como único tesoro y ponerse en las manos providentes de Dios porque la vida depende sólo de Él. Jesús nos ha dado ejemplo de ese desprendimiento. Siendo rico, se ha hecho pobre por nosotros, entregándose totalmente a nosotros para que fuéramos ricos de la verdadera riqueza de la vida de Dios. Jesús nos ama y pide ser amado por lo que es, estrechar una relación de amor de persona a persona, no por su poder o por lo que puede dar. Después Jesús toma en la iniciativa y invitando a otro, sígueme. La llamada pertenece al Señor, una llamada libre y por amor. A nosotros, la respuesta. Ese otro hombre da muestras de buena voluntad, pero pide más tiempo para hacer antes lo que le interesa. permíteme que vaya primero a enterrar mi Padre. La respuesta de Jesús es clara. El anuncio del reino de Dios está por encima de todo afecto humano porque toda realidad humana, por grande que sea, procede del amor de Dios y no se puede poner delante de Él como un absoluto. Si se pone algo antes que el Señor, Él ya no es el Señor. Un tercer hombre dice a Jesús, Te seguiré, Señor, pero permíteme que vaya antes a despedirme de los de mi casa. Este hombre se propone a Jesús, pero él mismo se pone su prioridad, tomarse un tiempo para despedirse de los de su casa. Sus palabras muestran su indecisión. Le cuesta romper sus raíces y relaciones. Por eso habla del futuro, Te seguiré. Jesús le contesta que no hay tiempo que perder, que es urgente labrar el gran campo del mundo para sembrar la semilla del Evangelio y no mirar atrás. En estos tres encuentros, Jesús define las condiciones claras para seguirlo, para ser sus discípulos, desprenderse del apego a sí mismo y a su propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios, dar al reino de Dios la prioridad absoluta sobre todas las demás preferencias, incluidos los lazos familiares, si fueran un obstáculo. Y por último, confiar en su persona y seguirlo con recta intención y por amor y no buscar la seguridad, el bienestar y los privilegios. En las respuestas de los tres hombres vemos reflejado nuestra realidad ante el llamado de Dios. Por un lado, nos atrae la propuesta de seguir a Jesús, pero por el otro, no queremos romper con nuestros apegos y ataduras. Nuestra voluntad está dividida. Queremos estar con Jesús, pero sin cumplir los medios. Por eso, hace falta purificar y sanar nuestra voluntad, acordar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tener un espíritu de libertad movidos únicamente por el amor a Jesús y por el deseo de servirle. Es lo que afirma San Pablo en su carta a los cristianos de Galacia que hemos escuchado en la segunda lectura. Él nos habla de que Cristo nos ha dado la libertad. Manténganse firmes para no hacer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. La libertad es el don gratuito de Jesús. Nuestra vocación e identidad de cristianos. Jesús nos ha liberado del viejo modo de vivir marcado por el egoísmo, las pasiones, el mal, el libertinaje y la falta de ética y de referencia a Dios. La libertad de Cristo brota del amor. El libertinaje brota del egoísmo. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en la libertad. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Por eso, la libertad de amar. La libertad de Cristo nos da la fortaleza para romper entonces con la esclavitud del egoísmo y para desafiar y resistir a todo lo que amenaza la libertad, tanto en el ámbito personal como social, cultural y político. La sociedad y cultura de hoy, marcadas por el pensamiento relativista y la economía de mercado, no aceptan discrepancias ni cuestionamientos a sus dictámenes, aun cuando vulneran la dignidad y los derechos de las personas de las familias o de los pueblos. A los que disienten del pensamiento único y defienden pública y pacíficamente sus convicciones personales, su visión de la vida y del mundo, se los tacha de intolerantes, de fomentar el odio y se los amenaza hasta con sanciones. Ante esta manera prepotente de actuar, habría que preguntarse quiénes son de verdad los intolerantes y los autoritarios. En nombre de la libertad cristiana, no hay que tener miedo en denunciar este sistema egoísta y cruel que mantiene a tantos hermanos y hermanas sumidos en la miseria. Se obliga a millones de personas a emigrar en busca de condiciones de vida dignas, a enfrentar viajes peligrosos y se los espera con los muros de la vergüenza, la indiferencia y el egoísmo. Son de esta semana las imágenes desgarradoras de ese joven padre de 23 años que cruzando el río bravo entre México y Estados Unidos se ha ahogado abrazado de su hijito. Este drama es sólo la punta del iceberg de miles y miles de víctimas inocentes de este sistema inhumano, de la complicidad de gobiernos de países que se dicen civilizados y de la inavia de organismos internacionales instituidos para defender la vida y los derechos humanos. Ante tanta degradación la libertad se eleva como el signo luminoso de la novedad cristiana. Esto tiene que ser la característica del cristiano, la libertad no sujeta a dependencias ni opacada por la maldad. Libertad que mueve a proclamar la verdad del hombre de su dignidad de sus derechos y la dignidad de proclamar la verdad de Dios y a vivir al amor como Cristo entregando la vida por el reino de Dios. Amén. Amén.